Bajo el lema, desde el barrio cultiva tu pedacito, las autoridades castristas hicieron el llamado a los cubanos a producir sus propios alimentos y volvieron a acusar al embargo norteamericano de la paupérrima situación económica en la isla. El bloqueo no ha cesado, las redes de bloqueo todos los días se incrementan aún más, contrario a lo que una persona racional pudiera esperar. Por lo tanto estamos haciendo un llamado a producir alimentos donde quiera que sea posible, a aprovechar al máximo cualquier pedacito de tierra que las personas aporten no solo a su autoconsumo sino también al consumo de los demás porque se avecinan tiempos difíciles. Sin embargo, para numerosos expertos, la agricultura cubana experimenta un retroceso y estancamiento acelerado. Según datos oficiales, para el 2018 se encontraban ociosas y sin producir alrededor de 300.000 hectáreas. Esta ineficiente gestión estatal obliga al régimen comunista a la importación de alimentos que antes se producían en el país. El pedido de cultivar en los hogares llega en medio de una cruzada gubernamental contra el sector privado, el decomiso de productos a campesinos y a las malas condiciones y falta de herramientas, insecticidas y maquinarias que han venido denunciando personas que tienen sus fincas o las obtienen en usufructo. Viven maltratando al campesino, al serio y al honrado al que trabaja y el delincuente vive suelto. Nos viven maltratando, nos viven atropellando y no nos ayudan en nada. Porque si tú le vendes un puerco al Estado, tiene que estar tres meses, cuatro meses para cobrar. Todos los campesinos estamos planteando eso, para ver si un día nos dejan a nosotros los productores, matar una red para darle comida a la comunidad y así se quita un poco el hambre y la miseria que hay. La iniciativa de los CDR, el mercado desabastecimiento y la escasez hacen que muchos en las redes sociales comenten acerca de un inevitable nuevo periodo especial, cuando sin el respaldo y las gratuidades de la extinta Unión Soviética, la producción agrícola nacional se contrajo a la mitad y surgieron los organopónicos y huertos urbanos. Durante este periodo especial, la economía cubana se redujo en más de un 35%, la escasez de alimentos se agudizó y el promedio del consumo de calorías per cápita cayó de 2.900 al día en 1989 a sólo 1.800 en 1995. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.